sólo se tiene una situación parece ser que sólo graba 20 20 segundos nunca la hemos usado a ver ya tenemos como dos años con ella en la zona de perote en las minas en las minas vamos a ver cuántos minutos cuántos minutos con continuidad porque parece que se pausa no la tocas parece que se pausa aquí lleva grabando por el recorrido minutos por allá hay otras minas aquello es el cofre de perote se le llama así porque tiene la apariencia como de un cofre allá arriba hay una un montículo rocoso que parece un cofre y ahí no sé quién qué personaje o qué cartógrafo o geógrafo fue el que decidió decir este se va a llamar el cofre de perote vamos a grabar corrido vamos a grabar corrido vamos a grabar corrido para para ver para ver si no se detiene la grabación lleva dos minutos grabando de continuo aquí hay encinos ocotes estos árboles que dan las piñas las piñas acá los conocemos en zona poblana como ocotengles aquí están aquí aquí tiene la semilla aquí está una que está adherida al árbol si grabando lleva dos minutos cincuenta de corrido vamos a aprovechar para quitar la lona de nuestro de nuestra unidad si grabando de corrido de corrido nuevamente nuevamente en compañía de también del del histórico Dina de aquí de los amigos Ramiritos los Ramiritos de de Puebla del municipio de Grajales, Puebla el dinosaurio el dinosaurio ya vean mexicano siempre cambiándole los nombres el dinosaurio vamos a ver vamos a retirar nuestra lona Vamos a retirar nuestra lona No deja de grabar de corrido nuestra camarita Vamos a ponerla por aquí Para que Grave O vamos a ponerla por aquí Gracias 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 Just get back Es parte de retirar. Voy a retirar la lona, pero ya no es como los tiempos antiguos, que tenía uno que subirse a correr la lona, ahora a través de un sistema. Voy a retirar la lona, ahora a través de un sistema. Voy a retirar la lona, ahora a través de un sistema. Voy a retirar la lona, ahora a través de un sistema. Voy a retirar la lona, ahora a través de un sistema. Todo lo que hay que hacer. Voy a retirar la lona, ahora a través de un sistema. Voy a retirar la lona, ahora a través de un sistema. Muchos amigos. Voy a retirar la lona. Voy a retirar la lona. Voy a retirar la lona. Voy a retirar la lona.